mira lo que tuve que hacer para tomarme para tomarme hoy en la cárcel 19 de enero de 2021 quería tomarme algo diferente en la mañana que no fuera esta bolita de pan sola y con salchicha mala muerte que dan aquí en la cárcel tú sabes cuánto me costó esta sopa china esto vale si acaso 35 centavos o 25 centavos en la calle me costó cada una 5 dólares 5 dólares me costó esta porquería y tuve que comprarla yo y romelito para poder tomarme un caldito o sea tú aguantas esto en la cárcel si tú no quieres venir a la cárcel a pasar hambre y a sufrir sal de la delincuencia porque aquí esto vale hasta 10 dólares esto a veces esto vale hasta 10 dólares una nada más es un negocio y entonces como el detenido quiere el detenido va a tener que comprarlo entonces si tú no aguantas esto no vengas para la cárcel brother salte de la delincuencia no estés vendiendo droga y no estés haciendo papel de patrón en aquel que te vas a morir en la cárcel vas a venir a sufrir en la cárcel y tu mujer tu soldado va a quedar con ella y vas a sufrir más te vas a ahorcar cuando te des de cuenta de eso que los carros que dejaste en aquel tu mujer lo está usando con el soldado y mira lo que vas a venir a comer porque aquí en la cárcel no hay más nada que comer aquí no hay más nada que comer no hay más nada que comer aquí hermano así que prepárate pues si no quieres venir aquí a comer eso para China que cada una costó 5 dólares mejor sal de la delincuencia Dios te bendiga